Ya ya ba ya ya, ya ilmana ya, ila fila evento como haya Ya ya ba ya ya, ya ilmana ya, ila fila evento como haya La galtaman si tajave Iti moga moga, moga tiwa lalu, shimbir nagalaga, murmuri marmaru Namna kara kara, kara tiwa lwalu, panbeka waligalu Arki harka harka, ite wal sakalu, azab nukugadike, wanara daldalu Sera kumadapse, kumamawandolo, lakilakizili kipoku Ya boda bime, waka waka waluma walafrika Ya boda bada 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 ¡Cut! 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 ¡Buena, antes que le digas a carca! 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 ¡Gun gume! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!